Vamos ahora con Ezequiel Torres, un gran artista que tenemos acá en la provincia de Jujuy. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás? Un gusto, muchísimas gracias por el espacio. Te quedaste mirando también, ¿no? Sí, espectacular. Lo que fue la presentación. Tremendo el baile de las chicas. Muy, muy, muy bueno, la verdad. Con ese gran final, chicas, felicidades. Excelente. Con el homenaje también, obviamente, a los tripulantes del ARA San Juan. Bueno, vamos a continuar nosotros con la pintura. Hola, hola, ¿qué nos vas a presentar? Y ahora traje para pintar un mini soporte. Vamos a estar representando un paisaje, un paisaje norteño, con los colores de Jujuy. Muy bien. ¿Cómo estás cerrando el año? Mientras vas pintando, vamos hablando. Ale, vamos cerrando. Estuviste en una exposición muy importante hace poco. Recientemente, el 17 de diciembre, estuve presentando lo que fue la tercera edición de Inmortales Americanos. Una iniciativa que tuvimos con un grupo de artistas para representar, retratar y homenajear de alguna forma a las deidades prehispánicas que cultivaron todo lo que fue nuestra región aquí, precordillerana. En este caso, hemos presentado lo que es la cultura, las leyendas y las deidades de la ancestral cultura guaraní. Hemos representado con 22 artistas visuales y 13 modelos de la provincia de Jujuy, cada uno un dios, una leyenda y una historia, precisamente, de la cultura guaraní. Bien, ¿y a vos qué te tocó? Yo representé, precisamente, a la deidad de la luna, a Yassi. Y después, hay cualquier cantidad de personajes que se desconocen, ¿no? Sí, claro. Que son completamente novedosos. También hay monstruos, hay leyendas. Hemos visto, por ejemplo, el Luisón, que se conoce también, a veces, aquí, como la leyenda del Lobisón, ¿no? Del séptimo hijo varón, que se transforma en hombre lobo. Pero ellos también tienen leyendas muy parecidas, como que se fueron transformando, ¿no? Con el clínico. Claro, van de boca en boca y van transformándose. Y mientras vas hablando, estás poniendo pintura, estás poniendo ahí los... Los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Blanco, amarillo, verde. Verde, flúor. Flúor. Trabajo mucho con los flúor porque le dan, como se dice, mucha vida a las obras. Es como una marca registrada acá de Jujuy, ¿no? Estos colores flúor, esta... Del norte. Del norte. Del norte. Si nosotros nos ponemos a ver, Jujuy siempre ha sido demasiado colorido, ¿no? En toda esta zona. Sí. Trabajamos siempre con exceso de flúor, exceso de colores. Y es lo que nos da también la alegría, ¿no? Nuestra vida, nuestra marca, nuestra identidad. Sí. Y se viene carnaval ahora, ¿eh? Dentro de poco, así que vas a estar, me imagino, también... Y estoy preparando unos lindos proyectos para el carnaval. No quiero spoilear nada, pero se vienen cosas muy lindas. Aquí te lo contamos, pero un poco tenés que tirar. Bueno, para los que me conocen, saben que yo trabajo principalmente con el arte del bodypainting. Es lo que más estoy trabajando y lo que más estoy pujando en este momento, ¿no? Acá en la provincia, así que probablemente esté participando en el carnaval, mostrando algunos bodypainting nuevos con temática del carnaval y con nuevos colores, aprovechando de que la selección ganó. Ah, pa. ¿Por qué no presentar? Y no quiero contar demasiado para que no me roben nada de tirar. Ya, 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 ya. Messi todo pintado, me lo imagino. Tengo uno de esos. Lo vamos a traer a Messi y le vas a hacer un bodypainting. Un bodypainting acá en directo. ¿Por qué no? Y que, claro, que venga a visitar el norte también. Un bodypainting de Argentina con diálogos de Jujuy. ¿Y sí? ¿Por qué no? Claro que sí. Seguí tirándole ahí los poquitos, bueno, que son chorritos de pintura. Chorritos de pintura, pero vamos a ir sumando de a poquitito para alargar con la pintura. Estás usando todo. ¿Los elegís o pones el que venga y después te la bancás en el...? ¿Sí? No, no, los elijo. Todo bien pensado de antemano. Siempre empiezo a dibujar y a pintar con el amarillo. Siempre se empieza por el color más clarito. Y después empezamos, ¿viste? Ajá. A plasmar todo lo que es el... Ahí va. Ahí voy alargando los primeros trazos. Ahí está. Vamos a hacer. Claro, uno piensa que la vida es así. Pero bueno, ahí va, mira. Ahí estás con la mitad amarillo. Qué lindo. Exactamente. ¿Tenés alguna exposición para que la gente pueda ir a ver, a visitarte? En este momento no, no tengo ninguna exposición. Pero sí pueden visitar mis redes sociales, donde estoy subiendo constantemente. Todos mis trabajos, todas mis producciones artísticas. ¿Cuál es Ezequiel? Ezequiel Torres. Me pueden encontrar en todas mis plataformas, ¿viste? Como Ezequiel Torres. Tanto en Instagram como en YouTube, en Pinterest, en Facebook. Ezequiel Torres Art. Y ahí van a estar observando constantemente mis producciones, porque las estoy subiendo todo el tiempo. Así que, ¿se pone en valor acá en Jujuy la obra de un artista jujeño o tienen que recurrir al exterior, a las redes para vender afuera? No, la verdad es que en este momento yo te puedo dar testimonio desde mi propia experiencia, ¿no? La verdad es que ha sido muy bien recibido mi arte en todo caso, y el de muchos colegas. Yo creo que Jujuy la provincia está apostando mucho a los artistas. Se ven muchos encuentros y cada vez más pinturas en vivos en diferentes lugares de la provincia. Todo el tiempo se están manifestando formas de darle lugar al artista visual para que pinte, para que produzca y para que pueda difundir sus producciones artísticas. Así que yo creo, ¿viste? Que estamos muy bien apoyados en este momento. Yo, por ejemplo, he recibido muchísima ayuda de parte de Cultura, de parte de colegas y de muchas entidades, tanto privadas como públicas, para que yo pueda, digamos, difundir mis producciones artísticas. ¿Y hace cuánto que estás dedicado a la pintura o tenés otra actividad, Ezequiel? No, me dedico al 100% en este momento al arte. Vivo de esto, básicamente. Profesionalmente hablando, hace cuatro años exactamente. Literalmente hace cuatro años. Sí, que me dedico a trabajar y a producirlo, ¿no? Porque pintar lo hago de toda la vida, literalmente. Desde que tengo memoria. Pero dedicarme, ¿viste? A laburar así con el arte, produciendo, pensando, creando eventos, gestionando en la provincia, hace cuatro años. No queda todo en el pincel, ¿no? Porque también está en la organización, el crear eventos, como decís vos, el saber moverse, el juntar gente también, ¿no? El empatizar con otros artistas. O sea, es que algo que me gusta muchísimo es que cuando yo realicé las convocatorias, los artistas, mis colegas, amigos, siempre han estado dispuestos a apoyar y a participar. Por ejemplo, hemos realizado el año pasado y este año el primero y el segundo seminario provincial de body painting de la provincia de Jujuy. Hemos realizado muy lindas actividades, lo hemos presentado y hemos terminado, ¿viste? Profesionalizando a más artistas visuales porque el body painting es algo que no se explota profesionalmente acá en la provincia todavía del todo. Entonces... ¿Se lo toma en serio, se toma en serio lo que es esta arista de la parte artística, ¿no? De pintar un cuerpo. Exactamente. El body siempre se ha utilizado, ¿no? Generalmente para... con motivos comerciales, más que nada, ¿viste? Ha proliferado muchísimo en lo que es Europa, Estados Unidos y aquí en Jujuy con mi compañero Ángel Daniel Llampa, que es con el que trabajo constantemente, lo deben conocer, de Ricuna. Sí, claro. Hemos pensado, ¿viste? En darle una identidad jujeña más propia de nosotros, regional, que puede identificarnos. Entonces, básicamente, todo lo que nosotros producimos y enseñamos tiene que ver con nuestras raíces jujeñas, 100% jujeño, con los colores, con el paisaje del norte, con el diablo que siempre nos acompaña. Y poner en valor todo lo que tenemos, que es lo que nos identifica también, ¿no? Exactamente. Bien, mirá, te voy a dejar ahí trabajar, ya veo que estás a full ahí, me encanta. Vamos trabajando, cuando se lo tiene clara... Ah, yo lo veo, sí, re clara, mirá, veo como un amanecer ahí, bueno, van cambiando los colores. Pero es Ezequiel, que sigue con la técnica, obviamente, de la que tiene él, de agarrarle el plato con la mano izquierda y pintar con la derecha, ¿es así? Exactamente. Mi técnica, básicamente, sería como neo-impresionista, no sé si conocen el arte impresionista de Van Gogh. Bueno, sí, siga usted pintando, no se me distraiga, porque la gente te está viendo, si querés hablar a tu público, también a tus alumnos, a la gente que estuvo en tus exposiciones, ¿dale? Sí, bueno, y principalmente, bueno, comentarles, ¿no? Que me encuentro dictando talleres de arte para niños, jóvenes y adultos, para quienes quieran incorporarse, pueden ponerse en contacto conmigo. Vemos todas las técnicas en cuanto a la pintura, en cuanto al dibujo. También vemos contextos históricos. Mis talleres no solamente son de dibujo y pintura, sino también son de arte. Quiere decir que, ¿viste?, que estoy constantemente, ¿viste?, comentándoles o contándoles sobre el mundillo de las artes visuales, con la intención de que en algún momento, al igual que yo, se incorporen en estos ambientes, ¿no?, donde podemos juntarnos y participar, ¿no?, de eventos, de encuentros, de muralismo, pintura en vivo. Así como hicieron conmigo, no sé si me dejas contarte una anécdota cortita. Dale. Hace unos años, tengo, bueno, mi gran amigo y colega, Juan Pablo Ramírez, que él estuvo varias veces aquí también. Un compañero, sí, estuvo acá, presente. Juanpe, siempre me insistía que venga y venga a pintar, ¿viste?, una y otra vez, y yo me resistía diciendo, no, no tengo tiempo ahora, o estoy haciendo otras cosas, estoy estudiando, estoy trabajando. Sí. Y un día, a fuerza de insistencia, me invita, ¿viste?, a un encuentro interprovincial de muralistas, donde iban a participar tanto muralistas nobles como muralistas de trayectoria. Fue en la localidad de Calilegua para una comunidad aborigen de Guaraní. Sí. Y me encantó tanto el ambiente, me encantó tanto que dije, a esto me tengo que dedicar, eso fue hace cuatro años exactamente. Y desde entonces, gracias a Juanpe, es que estoy practicando en las artes visuales, él siempre me ha hecho mucho el aguante, siempre me ha apoyado en todo, y yo también he aprendido cualquier cantidad, ¿no?, de su forma de trabajar, porque tiene una personalidad, este, muy compañera, muy solidaria. Bien, así que la verdad que eso es importante también, el dar una mano, ¿no?, a los compañeros, de repente despertar en el otro lo que tiene guardado, ¿no?, o por ahí te lo ve un amigo, te lo ve un compañero, y te ayuda tal vez para toda la vida. ¡Adiós! 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 Lo contamos y acá estamos con Ezequiel, que le está dando ya prácticamente los últimos retoques a esta obra, ¿no? ¿Qué estás viendo, Ezequiel? Y acá, seguramente en casa, mucha gente va a tener su opinión. Yo te decía, ¿viste? Este tipo de amanecer, una montaña, una curva. Sí, estoy precisamente acá pintando los lados de un cerro. Yo me inspiro muchísimo de una experiencia que estuve subiendo a Punta Corral. ¡Qué hermoso! Subí una sola vez en mi vida y me alcanzó para toda la vida. ¿Viste lo que son los paisajes? Es bellísimo lo que se puede apreciar desde allá y es muy lindo, ¿no? Ver los colores atardecientes, esos cálidos con los colores de los cerros al mismo tiempo oscuros de Paco. ¿Vos vas viendo todo eso? Me lo voy acordando todo y lo llevo siempre en mi memoria. Básicamente, todos estos colores son los que siempre aplico en mis producciones. Y ahí vemos Ezequiel, un poco de body paint, mirá ahí en la pantalla, estamos viendo parte de lo que realizaste, ¿no? Eso fue Inmortales Americanos, el que presenté el sábado 17. Ahí están viendo algunas reproducciones de algunos de los artistas más importantes de Jujuy. Ese precisamente es un trabajo de Juan Pablo Ramírez, trabajó con Unai. Hemos trabajado representando a cada uno, ese es el mío, representando a la diosa de la luna. Y han representado al sol, a los primeros seres humanos de la tierra, Rupave, Sipave. ¿Y qué sentís? Porque el body paint es una obra de arte que tiene poca duración. Exactamente. Después la plasmás, sí, en una foto, todo, pero lo hiciste con mucho cariño, un cuadro se lo lleva para toda la vida. El body paint dura lo que dura. Y bueno, es la forma que tiene el arte de cobrar vida, literalmente, tridimensional. Y la forma en la que la persona puede también interactuar, el espectador puede interactuar en vivo y en directo con los modelos, con la producción artística. Y para que no se pierda, como vos decís, viste que a veces es una pena, es una lástima, ¿no? Que tanta producción, que tanta habilidad, que tanta dedicación se pierda, viste, en un momento tan efímero, tan rápido, es importante registrarlo profesionalmente. Sí, te dijiste algo muy verdadero que cobra vida, cobra movimiento y eso no lo hace un cuadro. No. Por más que tengas esa realidad virtual hoy con las aplicaciones, no lo hace un cuadro, cuadro. No, no, literalmente. Y vos podés ver acá precisamente la creación, ¿no? De artistas que son, pero tremendos. Yo veo las pinturas que realizaron y yo mismo quedé maravilladísimo, ¿no? De lo que se pintó y el mismo también del desempeño de los modelos, porque uno ve y ellos le dan una personalidad al trabajo. Bien, Ezequiel Torres, para la gente que lo quiera seguir en las redes sociales, ¿te encuentran como? Ezequiel Torres Art en Instagram, como Ezequiel Torres Art también en Facebook. Animarte es mi marca personal. Animarte. Con la que me van a encontrar también en el hashtag, en Google, en todas las plataformas, tanto en Pinterest como en YouTube también. Perfecto. Para que me sigan. Bien, Ezequiel, de acá para adelante todo lo mejor. Tratá de incluirme a los pequeños artistas que están empezando, que están comenzando, que están buscando, ¿no? O poder guiar también a los jóvenes, ¿no? Que de repente están en ese pasito que se animan a vivir o no de esto del arte. Presentarte precisamente a los nuevos body painters de la provincia, porque como te comenté en un principio, hemos dictado lo que fue el seminario provincial de body painting. Y ahí salieron muchos jóvenes nuevos que si bien se dedicaban a las artes visuales, pero no se dedicaban al body painting. Que ni ahora tienen la posibilidad de participar en eventos, en cumpleaños, en fiestas, pintando cuerpos para animar precisamente esas situaciones. Muy bien, nosotros nos despedimos del programa, aquí te lo contamos. ¡Suscríbete al canal!